Grupo El Deber informa Se eleva el número de fallecidos por el contagio con bacteria legionela en Argentina. El Ministerio de la Provincia de Tucumán confirmó el lunes seis víctimas mortales que resultaron contagiadas en un sanatorio privado. El último fallecido es un paciente de 81 años que se encontraba internado en grave estado con un cuadro de neumonía y presentaba comorbilidades. El brote en el sanatorio comenzó el 18 de agosto y afectó a 11 personas, entre ellas ocho miembros del centro médico. El lugar fue cerrado preventivamente y se investiga la fuente del contagio. La bacteria, que se transmite por vía inhalatoria o a través del agua, provoca fiebre e infección pulmonar y fue identificada tras estudios del Instituto Malbran, referente nacional en infectología. No se han registrado casos posteriores relacionados con el brote luego del último reportado el 25 de agosto.